Seguimos aquí en Bien y Saludable, y no saben qué gusto me da recibir a mi querida Emilce Arrua Hernández, ella es psicóloga y terapeuta sexual, con esto del análisis de la conducta personal. Que nos ayuda en todo. Gracias por estar aquí primero, darte un abrazo de año nuevo, de desearte lo mejor para ti, a todos los que nos escuchan. Es que mira, estuve pensando en todo el año, ¿qué cosas son las más frecuentes que en el ámbito personal y también empresarial son motivo de consulta o de búsqueda de información? Y un tema muy importante es conocer qué personalidad tú tienes, porque tu personalidad marca tu inteligencia emocional, tu desarrollo cognitivo, tu actitud, tu salud, la marca también tu personalidad, porque las fuerzas de tu personalidad y de tu mente son los determinantes al final de tu relación con la salud y la enfermedad. Entonces dime qué estoy haciendo mal, mi querida Emi, ¿por qué? Es el ente, necesitamos que la gente entienda que tiene que saber quién es, más allá de lo que se ve, qué tipo de personalidad tengo, tengo una personalidad depresiva, tengo una, a veces la gente dice, ¿será que yo soy bipolar? A todo el mundo anda con que es bipolar. Vamos a buscarlo. O sea, hay una prueba de personalidad, es costosa. Esa es la cosa, no vas a estar gastando dinero. Pero ya de una vez tú vas a saber, porque te marca los estados de tu personalidad, los que tú tienes, los que construiste. Pero hay cosas que lo que se ve no se juzga, como dicen, ¿no? Exactamente, pero se juzga. Hay pruebas científicas como esta, en Minnesota, el inventario de personalidad de la Universidad de Minnesota, que se utiliza para saber, por ejemplo, en el ámbito empresarial, ¿quién es tu socio? ¿Es confiable? Ay, me lo había dicho antes, por favor. ¿No es confiable? ¿Qué niveles de honestidad tiene? Eso te sale, eso, por eso esta es una prueba que en el mundo entero, es la única prueba, fíjate, que es, como decir, tiene niveles de confianza, que no la puedes usar, hacer por internet, por ejemplo, solamente te la puedes hacer y calificar a un profesional que sepa, porque aparte es complicadísimo. Es que es la cosa, ¿cuánto vas a invertir en...? Estaría fantástico, porque te ahorraría muchos problemas, ¿no? Exactamente. O sea, si yo hubiera sabido a quién me ponía al lado, bueno, ni Dios lo hubiera permitido, pero son cosas que no inviertes. Exacto. Mira, a la gente se le olvida invertir en sí misma. Y va a consulta incluso en ocasiones, pero no busca profundidad. No, yo quiero saber quién yo soy. ¿Cuál es mi personalidad? ¿Cuáles son mis áreas de personalidad que funcionan con adaptabilidad? ¿Y cuáles están funcionando con niveles de estrés que me están dañando? ¿Cuáles son las cosas que tengo que hacer o qué recomendaciones necesito? Y para esto recomiendo, especialmente esta prueba, la prueba de Minnesota, es una prueba, repito, que te dice si estás deprimido, si no lo estás, si tienes mecanismos de funcionamiento adecuados a la situación y al entorno en el que tú vives y al país en que tú vives. Decibe para cualquier ámbito, para el empresarial, para el personal, para el social, para el familiar. Para el personal. Mira, por ejemplo, esta prueba, usted ve esta prueba a mí. Yo te trajo una imagen. Aquí me trajo, sí, me trajo aquí unas imágenes. Ajá, todo lo que está hacia arriba es patológico. Ah, ok. Lo que está en el medio es un funcionamiento normal. Ajá. Y lo que está abajo es un funcionamiento por debajo normal. Esto es una profesional que llega porque ella siente que como que le falta fuerza en todo lo que hace en su vida. ¿Y en dónde salió mal? Fíjate dónde sale mal. Tiene una dificultad, tiene una introversión de la personalidad. Introversión es ser una persona que tiene dificultad para conectarse emocionalmente con otra. Que tiene una timidez extrema, que se siente pequeña delante de los demás y después cuando le haces la prueba de autoestima, ves que dibujan una imagen muy pequeña, muy deforme, que no tiene que ver con ella. Mira, ¿para qué te sirve entonces? Ah, bueno, vamos a ver qué te pasó. Ahí te sale enseguida porque... ¿Y qué le pasó? Mira, tú sabes qué le pasó. Sus papás se divorciaron porque su mamá le fue infiel al papá. En la corra. Entonces, pero el tema no es la infidelidad, que eso es común, puede pasar. El tema es que el papá, para dañar a la mamá, le quitó a las niñas, no se las dejó ver en 10 años, y aparte a esta niña en particular, le ponía espejuelos negros, te estoy hablando de 5 añitos, porque le decía que tenía que salir del colegio y llegar con espejuelitos negros, con lentes negros, para que nadie la viera y su mamá no se las llevara. Entonces, ¿esta niña cómo levantó? ¡Ay, obvio! ¿Te estoy hablando? Mira la fecha de esta prueba, el año pasado. O sea, es que vean cómo son las cosas que nos afectan. Exacto. Pero ya nos afectan el día a día. Sí, porque mira, pareciera que se olvidó porque pasó ese tiempo. Sí. Ahorita, esta es una persona de 32 años, que ahorita es que le salen todos estos problemas en el matrimonio. Tiene un matrimonio de tres años muy, muy frustrado. Por lo mismo, por la historia que no trabajó, porque no sabe cuánto lo marcó, ella se lo olvidó. ¡Ay, en la torre! ¿Entiendes? Pero ¿cómo? O sea, tendríamos que todo el mundo hacernos esta prueba para saber en dónde estamos bajones. Mira, tú, depende también de cómo estás funcionando. Sí. Está bien que te la hagas, porque mira, por ejemplo, hay universidades de aquí, como la NAUA, que se lo hacen a todos sus estudiantes. ¿En serio? A todos, cuando entran. Eso está maravilloso. Yo he escuchado y algunas amigas me han contado que para el perfil y tal. Pero está bien saberlo, pero sobre todo, mira cómo está funcionando tu vida. ¿Qué te está pasando con tu esposo? ¿Dónde está bajón? ¿Qué te está pasando con tus hijos? ¿Qué te está pasando a nivel empresarial, a nivel funcional laboral? Y entonces tú dices, bueno, mejor quiero saber. Oye, eso está maravilloso. Es que sí nos evitaría muchos problemas, o por lo menos actuar en donde estamos débiles. Por lo menos saber quién eres y entonces poder decir, ok, ya yo sé quién soy, esta es mi área vulnerable, ¿qué voy a hacer? Yo quiero ser A, B, y se hace un plan de acción. O sea, las estrategias para cambiar lo que estás bajón o lo que estás mucho, ¿no? Lo que estás fuera de contexto. Aquí hay escalas que son muy, 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 muy llamativas. Está padre. Esta es otra imagen, ¿ves? Este es un empresario muy... Ahí que se le salió la parte de arriba porque hay una gráfica. Mira, fíjate, estas dos escalas son muy llamativas. Este es un empresario muy famoso. Te estoy hablando de alguien muy, que es muy exitoso. Sin embargo, tiene la escala depresiva alta. Nadie lo sabe porque tiene una depresión subclínica desde la infancia. ¿Qué le sucede a él? Siempre tiene una enfermedad diferente. Le duele la garganta, tiene gripa. O sea, está hipocondríaco. Es una expresión que se usa en la psicología para decirle a una persona que se enferma continuamente. Realmente, porque no tiene los recursos psicológicos para manejar el estrés. Oye, qué interesante está esto. Vamos a una pausa y volvemos con más aquí en Bien. Y saludable, no se vaya. Regresamos. Estoy platicando con Imilce Arrué, una maravillosa psicóloga, además queridísima amiga, de la importancia de conocernos. Ahorita me mostró unas pruebas donde salen, en dónde, obviamente esto es confidencial, en dónde están los encuestados flojos o en dónde están bien, dónde están fuertes también, ¿no? También para potencializar tus fortalezas. Sí, claro, para conocer cuáles son las cosas en las que tú vas, puedes deslumbrar, trabajar con mucho éxito y en las que tienes que mejorar porque son áreas vulnerables. O sea, son áreas o estados, mejor dicho, en las que personas, situaciones o niveles de estrés actualizan mecanismos psicológicos inadecuados. Y las áreas en las que cualquier persona, situación o relación externa nunca va a movilizar un mecanismo negativo. O sea, nunca te va a sacar de lugar, nunca te va a deprimir, ¿entiendes? O sea, pero es conocernos. Es conocernos. Dime una cosa, parte de este desconocimiento es lo que no nos permite lograr nuestros objetivos. Exactamente. O sea, es que, veanlo así. Porque normalmente no es solo estudiar, no es solo tener diplomas, no es solo esforzarse. Necesitamos saber quiénes somos y quiénes tenemos al lado. Ahí en la torre. Y con qué personas funcionamos bien y con quién funcionamos mal y por qué. Entonces, esto es muy importante porque hoy por hoy se debate en la ciencia qué es lo más importante. Ya hace 10 años en el mundo más desarrollado se dice que hay que entrenar a las personas en las habilidades sociales y emocionales antes que en las cognitivas. Antes que el coeficiente intelectual. Antes que el coeficiente intelectual. Pero se le daba muchísima importancia al coeficiente intelectual para no te permitiría trabajar. Pero estamos aprendiendo. Siempre estamos aprendiendo. El aprendizaje de hoy es que no es suficiente con eso. Y que incluso tendríamos que nuestros hijos y las generaciones que vienen, primero adaptarse social y emocionalmente. Quiere decir conocerse. Quiere decir saber cuáles son sus emociones. Por ejemplo, me acaba de pasar algo muy bonito. No sé si me da tiempo a decirlo en un minuto. Mira, yo vivo en el norte, tú ves. Pero yo siempre vengo una peluquería pequeñita que está aquí en el sur porque son unas viejitas. Y son muy buenas y todo con mucha calma. Entonces, en noviembre, una de ellas, que no es tan viejita, bueno, es de 60 años, le diagnosticaron un cáncer. Fíjate. Se llama Silvia Ella y Soco es la dueña de la peluquería. ¿Tú crees que ella se vino abajo? Porque hoy le diagnostican que tiene cáncer y a la semana se muere su mamá. ¡Ay, no, qué horror! Tú sabes, las cosas se te dan en la vida para que también tú ayudes. Yo soy una persona que cree mucho en la psicología. Yo le di mucha fuerza ese día, le di muchas palabras. Y le dije, ¿sabes qué? Te voy a traer el veneno de la cara. Y te lo vas a tomar ciegramente. Bueno, le traje su veneno de la acrán, el de Cuba, todo eso. Sí, el que me traje este a mí. El que te traje a ti. ¿Tú crees que acabo de venir de allí? Por eso ando mejor peinada. Y que no le salió nada en los estudios. Y le digo, no, eso no es verdad. ¡Ay, no! Te lo estoy diciendo. Chapultepey, Sevilla, está esa peluquería. Ella está ahí. Hoy, en este minuto de la mañana. Mi corazón está radiante. Yo no sé qué pasó. Si las pruebas salieron mal, si las diagnosticaron mal. Yo le dije, algo te pasó entonces. Algo te bajó la inmunidad. Y tu estado emocional estaba tan mal que todo te salió mal. Y ella perdió la casa cuando ahora el temblor del 19. Entonces, todo esto para decir, es increíble el poder de la mente. Para presentarte bien la sola y para presentártelo mal. O no, Ethel. No, bueno. O sea, porque no va a ser mágica que ahora no apareció. No, no, no. Sencillamente, ella estaba posiblemente en un estado de depresión transitorio por la pérdida de su casa. Y todos sus niveles estaban disparados. Y su mamá estaba abajo, claro. Y es lo mismo que te pasa cuando te enojas. Todos los niveles que generan agresividad se te disparan. Cuando estás en un estado emocional tranquilo, al contrario. Los niveles de serotonina, endofinas, están en un nivel que te permiten disfrutar de cualquier cosita de la vida. Y cuando estás en total indiferencia y desapego, también te viene abajo la inmunidad. Por eso es importante conocernos. A ver, estas pruebas, que yo ya te pedí que por favor me las hagas. ¿Cómo le hacemos? Bueno, somos un equipo, somos varias, no soy solo yo. Pero a mí me pueden encontrar a través de mí, a mi teléfono, en mi Facebook, en la página de este programa está mi correo, mi número, ¿verdad? ¿Te lo repito? Sí, repíteme. 5-5-4-4-9-8-0-4-9-1. Tenemos espacios, compartimos espacios en diferentes estados del país. Qué maravilla, sí. ¿Ayudas a mucha gente? Ajá. Ahí cuando nos buscan vamos a ese estado y ahí hacemos varias cosas. Y ahí obviamente son los precios hiper, hiper especiales. Son los más bajos del mercado, no te puedo decir otra cosa. Los más bajos del mercado. Y desayudar, que yo conozco muy bien a Emilce, siempre es las ganas de ayudar. Entonces, Emilce Arrué, ahorita, tenemos en el Face, ¿no? Sí, en el Face, es el 5-5-4-4-9-8-0-4-9-1, es Emilce A arroba gmail.com. Y yo les aconsejo. Emilce A arroba gmail.com. Sí, yo les aconsejo que cada uno de nosotros nos revisemos. Hagamos una revisión empezando el año. Lo estamos haciendo, estoy de acuerdo. Pues vamos a darle con todo. Con todo. Para empezar el año con pie derecho. Que empiece bien. Muchísimas gracias, mi querida Emilce A arroba. Gracias por acompañarme. Gracias, equipo de producción. Gracias. 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 Gracias.